Hoy presentamos Paco Revolucionario Ay, qué barbaridad, ya es noviembre y yo no he comprado nada para decorar mi casa Ay, no puede ser Pero qué cosa, escuché bien Francisco Dilberto Copo Estás pensando gastar en cosas navideñas, para eso falta muchísimo Pues Mateo, tenemos que empezar a decorar Pero Paco, antes de tu Navidad comercial está la Revolución y es un evento importante para los mexicanos Pero Mateo, ¿de qué estás hablando? La Revolución no es muy importante, no se celebra ¿Qué te pasa? Tal vez no es una fiesta grande, pero eso no le quita su importancia ¿Qué puede tener de importante? Francisco, pues la Revolución fue un conflicto armado que inició en 1910 Como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz Esto deriva en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país ¿Y eso qué tiene que ver? Es algo muy violento, hombres peleando contra otros hombres Ay, no es tan lindo como la Navidad Ay Paco, ¿de verdad eres tan ignorante? ¿Te parece poco? En esos tiempos donde gobernaba Porfirio Díaz existía la desigualdad social, no había libertad de expresión, obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo que eran sobreexplotados Ay, eh Mateo, ¿cómo siempre estás exagerando? No Paco, no estoy exagerando Mi tatara 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 abuelo, Juan Silvestre Amador Dos Amantes, peleó en el ejército de Zapata Ajá, ya salió el peine, es por una cosa de tus parientes tuyos y así No, solo es por eso, mi tatara 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 abuelo fue un soldado formidable Mi familia cuenta que lo conocían como la furia refulgente Ay, sí, ay, sí, esos ya son inventos tuyos No, Francisco, no son inventos De verdad, mi tatara tatara abuelo peleó en las filas zapatistas Estuvo por todo el país y en especial en el estado de Puebla Ay, bueno, está bien como tú digas, mi estimado Vientón Bueno, hablando de cosas serias, ¿qué vamos a tener en el programa? Ah, no sé, no lo sé Ah, llevamos algunos minutos hablado de la Revolución Mexicana ¿Será que el programa trate de eso? No lo sé, Mateo, por eso te lo estoy preguntando Ay, Francisco, no eres más bebo porque no eres más eboruco Este, ah, espérame, sí, señor ¿Eh? Como usted diga ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Entiendo, muy bien, muy bien ¿Qué están diciendo? ¿Están hablando de mí? Sí, muy bien Muy bien, Francisco ¡Francisco! Me dicen que entramos en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Quiú! ¡Corre la padrina! ¡Ay, Mateo! ¡Mateo! Más rápido, Mateo ¡Mateo! ¡De cuidado! Dejé unas cajas con adornos viejos ¡Ay, no, Mateo! ¡Echen paja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, Mateito! ¿Estás bien? Ay, este, ah, corre la padrina En esta emisión, Dano nos habla acerca de las Adelitas Siriaco nos comenta a los personajes históricos de la Revolución Mexicana Y Odilo nos comenta acerca de los lugares que sirvieron de escenarios en la Revolución Esto es Qué Monstruos Sean bienvenidos a este es un noticiero de confianza Qué Monstruos Yo soy Francisco Copo Su locutor más guapo de Puebla, México y el mundo Bueno, comencemos con las noticias ¡Muchacho! ¿A dónde dejaste a Mateo? Eso, eso no es asunto suyo Mateo, Mateo está ocupado en unos asuntos No esté molestando Amalete del Evidente Disculpen esta intromisión del padrino Comencemos con las noticias noticiosas En la escuela, varios niños se han puesto un poco rebeldes Y no quieren realizar sus tareas Pero sus padres, en colaboración con los maestros Les explicaron la importancia de realizar sus tareas Así reafirman los conocimientos ¡Ay, qué niños tan rebeldes! ¡Ay, pero qué bueno que entendieron y se pondrán a hacer sus tareas! En otras noticias, algunos ratones están molestos porque han trabajado de forma incansable Pero no les han pagado de forma justa ¡Ah, caray! Esto suena un poco a lo que Mateo mencionaba sobre las causas de la revolución ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló del movimiento? ¿En dónde estoy? Mi general Zapata mandó una misión importante para saber la ubicación de los pelados Eh, Mateo, qué bueno que estás bien ¡Mateo! ¿Quién es ese Mateo? Yo soy Juan Silvestre, la furia refulgente del ejército zapatista ¿Usted quién es? Eh, pues yo soy Paco Copo Mateo, reacciona Ese nombre se me hace muy, pero muy sospechoso Usted se me hace familiar Usted se me hace que es pariente de tal día No, 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 no ¿De qué estás hablando, Mateo? Soy tu amigo, Paco No, tú eres pariente de ese señor Mi general Zapata pelea por la libertad de la tierra Y como él dice, la tierra es de quien la trabaja Y no de los riquillos que solo mandan Y ni un dedo mueven Mateo, ¿de qué estás hablando? Tú no eres tu abuelo, eres Mateo, el duende de Tehuacanero Y yo soy Paco Copo, el mejor conductor, el único y reemplazable de este noticiero ¡Ajá! ¡Dictador! ¡Lo sabía! Seguro eres un capataz que roba la libertad y la tierra de estas personas Investigaré esto y juntaré un batallón para derrocarlo ¡Al galope, mi querido caballo, salta para atrás! ¡Es momento de cabalgar! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, este, qué raro, Mateo! Está muy raro para... ¿Será que habrá sido el seborucazo que se metió? ¡Muchacho! ¡Es momento de irse a una pausa! ¡Mateo cabalga hacia el horizonte! ¡Ay, guarde silencio, padrino! Y páseme mi celular, voy a hablar al profesor Suevo Y usted, amable televidente, no se despegue Vamos a una pausa y en un momento continuamos Esto es... ¡Qué monstruos! No te despegues, después de esta pausa Dano nos habla acerca de las adelitas Ya regresamos, pero antes Niñas, niñas y adolescentes Tienen derecho al descanso, al esparcimiento y al juego Ya estamos de regreso en este Es un noticiero de confianza ¡Qué monstruos! Y tenemos alguna información importante Pero si usted, como yo, se quedaron con la duda De qué pasó con Mateo El profesor Suevo tiene la respuesta A ver, Suevo ¡Ah, mi querida cabeza de alcornoque! Pues la respuesta es más que obvia y evidente Debido al tremendo soborucazio que se metió Tuvo un trastorno de personalidad Y cree que es su tatara 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 abuelo ¡No puede ser! ¿Pero se puede acercar un poco más, profesor? ¡Ay! ¿Cuál es la cura entonces? ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Pues en estos casos, solo queda hacer una cosa Seguirle la corriente Y esperar que su chompeta reaccione sola Pero... ¿Cómo? ¿Qué? Pero Mateo cree que está en la revolución ¿Qué va a pasar? No te preocupes, mi hombre de las nieves Si lo forzamos a recordar, podría tener un daño irreversible Bueno, si usted considera que es lo mejor ¿Quién soy yo para contradecirlo? ¡Ah! Y después de mi diagnóstico Es momento de irme ¡Suerte, hombre de las nieves! ¡Saboruco! Bueno, bueno, ya escucharon Y bueno, creo que es momento de una cápsula Con nuestra querida Nana Pancha ¡Arráncate, nanis! ¡Gracias, Paco! Y pues con motivos del aniversario de la Revolución Mexicana Les voy a comentar sobre el papel que tuvieron las mujeres Mejor conocidas como las Adelitas Su labor abarcaba desde la enfermería Hasta la cocina y la logística Muchas de ellas acompañaban a los soldados en la batalla Donde se encargaban de proveer apoyo médico Transportar municiones y cuidar de los heridos Además, algunas Adelitas eran habilidosas En la fabricación de uniformes y banderas Pero, ¿ustedes saben cuál es la razón De que se les conoce como Adelitas? De acuerdo con el portal del Gobierno de México El nombre de Adelita surge debido a Adela Velarde Pérez Una joven que a la edad de 15 años Se unió a las filas Apoyando a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca En labores de enfermería Y para terminar Algunas otras Adelitas destacadas Fueron Hermila Galindo Quien procuró un lugar importante En el prioritario y desarrollo social de las mujeres Del mismo modo Ángela Jiménez fue otra Adelita reconocida Debido a que era una experta en explosivos Que siempre se jugaba la vida Al tener que trabajar con aquellos artefactos ¿Qué te pareció mi Paco? Espero que con esto te deje de decir Que la revolución no es importante Es un hecho histórico Que marcó la vida de todos los mexicanos Muy interesante su información No le gustaría pertenecer a las filas del General Zapata Sería una buena estratega para derrotar Al tal Francisco Copo Díaz Ese dictador de las noticias Pues qué interesante oferta Está bien Así es Paco Toro Aprenderá Pues vamos ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Oye Mateo ¿Qué es lo que te pasa? Yo no me apellido Díaz Yo soy Francisco Ediverto Copo Agua fría Y a mucha honra Y como es que... Que soy un dictador ¿A qué te refieres? Ay, no entiendo Pues es muy sencillo ¿A poco permites que otros puedan tomar tu lugar Bajo decisión democrática? Ah, ah Pues... Pues claro que no No, yo soy el conductor de este programa Los demás son unos obtusos cebollinos Con que sí Desprecias a la clase trabajadora Para tú recibir todos los beneficios Seguro les quitaste sus tierras Mateo ¿De qué tierras estás hablando? Bueno, admito que tal vez he tomado una planta de aquí Y otra de allá Pero pregunto si es de alguien Con que sí Estás admitiendo tu culpabilidad Es momento, mis valientes ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, ay, carambas Ay, carambas Este, este Mateo Ay, ay, que, que se cree Ay, su abuelo Ay, 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 está, está muy deschaventado Ay, solo espero que se, eh, componga Antes de que de verdad haga una revolución Pero ahora, ¿con qué seguimos? Manda con Sidiaco, muchacho Antes de que pase otra cosa Qué excelente idea, padrino Vamos volando con el caballero del Buen Decir Y de los seborucazos Y de los seborucazos Iniciar la lucha para derrotar la dictadura del 18 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla En víspera, en víspera de la revolución mexicana, la familia Cerdán participó activamente en labores de propaganda política en apoyo del candidato antireleccionista don Francisco I. Madero, después del fraude electoral de 1910, decidieron unirse a la revolución que fue convocada a través del plan de San Luis Pero cuando la política de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en el domicilio ubicado en la antigua calle de Santa Clara, Casa 4, Casa Familia Cerdán, de inmediato rodeó el domicilio Y amenazaron a los ocupantes a rendirse y entregarse a las autoridades Sin embargo, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, acompañados de una docena de seguidores, decidieron oponerse a las autoridades y resistieron las armas en la mano El tiroteo duró varias horas Las autoridades enviaron a 400 soldados del Servicio Federal y a 100 policías para prenderlos Pero la resistencia de los hermanos Adán fue más esperada Por su valor simbólico, la Casa de los hermanos Adán se convierte en el Museo de la Revolución Mexicana en Puebla Siendo los primeros en combate de este movimiento ¡Arriba la revolución! ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? ¡Cuidado el caballo! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Y cómo echarle la culpa a la mala suerte? Ese Mateo se pasó de ranita. Creo que eso de seguirle el juego no está funcionando muy bien. Creo que lo mejor es buscar otra solución. Espero que ya tengas lista tu rendición. Porque tu poder se termina hoy mismo. ¿Rendición? ¿Estás esperando que yo deje mi puesto como conductor? Eso sí que no. Mateo, reacciona. ¡No eres tu abuelo! ¿Con qué te resistes, pelado? Bueno, Francisco Copo Díaz, prepara tus topas. Tendremos una lucha al atardecer. ¡Ale, caballo! ¡Arre, salta para atrás! ¡Vamos a juntar a las tropas! ¿Qué? 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 ¿Lucha? ¿Tropas? ¿Qué voy a hacer? Esto es una verdadera locura. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, puedes empezar por mandar con Henry, muchacho. Ah, padrino, usted va a estar de mi lado, ¿verdad? Este, vemos, muchacho. La verdad, el coronel Mateo me ofrece menos horas y más botana. Tú das solo pena. ¡Ay, padrino! ¡Qué traidor me salió! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Bueno, en lo que pienso algo, vamos con Henry Grimaldi. ¡Ay, no puede ser! Entonces, si me uno a usted, ¿puedo ser el conductor principal? ¡Claro! Tendrás la oportunidad después de unas votaciones libres y justas. ¡Ah, caray! ¡Qué cosas! ¿Qué? ¿Que ya estamos al aire? ¡Avíseme, cámara 2! No le digo, solo está ahí arranado en la silla. Bueno, Paco, Paco, estoy con Mateo. Digo, estoy con el coronel Juan Silber, este amador, dos amantes. Que formó, ah, digo, perdón, que forma parte del gran ejército general Emiliano Zapata. ¡Qué gusto que me acompañe! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno que con estos aparatos tengan la libertad de difundir todas sus ideas! ¡Seguro son francesas! Pues, no sé la verdad. Pero bueno, aprovechando que está aquí, coméntenos sobre Emiliano Zapata. Primero que nada, es General Zapata. ¡Ups! Pues es un hombre valiente y con la idea de que los campesinos que trabajaban puedan enriquecerse de sus propias tierras, de su trabajo. ¡Ah, mire, qué interesante! Y díganos, ¿dónde comenzó el movimiento? Bueno, yo lo conocí al general cuando empezaron los movimientos, pero sí sé que desde pequeño quería justicia para su gente. Y el punto de quiebre fue cuando Porfirio Díaz promulgó leyes que le quitaban a todos los campesinos sus tierras, privándoles de toda libertad. Posteriormente creó el plan de Ayala, que es una reforma radical. ¡Ups! Oiga, pero qué interesante. ¿Sol General Zapata peleó contra el presidente Díaz? ¡No, no! El general se levantó en armas en el sur, mientras que en el norte se rumora que Pancho Villa se levantó con el mismísimo objetivo. Ah, pues está muy interesante. La verdad, se escucha muy entretenido. Entonces, mi querido Nahual, Toluteco, ¿te unes a mi batallón? Ah, pues sí, con estos quitamos a Paco del control principal. Me parece bien. Presos de pelear no soy muy bueno, pero yo le llevo sus provisiones y me encargo de redactar los acuerdos. ¡Órale! ¡Me parece perfecto! Es más, ya tengo mi caballo. Ven para acá, Euslalia. ¡Arráncate! ¡Aups! Se me olvidó la cortina, por favor. ¡Arráncate, Euslalia! ¡Arráncate! ¡Ay! ¡No, no, no puede ser! ¡Ay! Todavía todos se volvieron locos. ¡Ay! Ahora Henry me traiciona, uniéndose con ese bigotón. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Me estoy quedando solo. Necesito a Mateo. ¡Ay! Necesito que recobre su uso de razón. ¡Ay! Tendré que usar métodos más primitivos. Pero en lo que pienso, en algo, este amable televidente, este... Es momento de ir a una pequeña pausa y en un momento, ¡continuamos! No te despegues. Después de esta pausa, Dylor nos comenta acerca de lugares que sirvieron de escenarios a la revolución. Ya regresamos, pero antes, los corridos mexicanos serán dedicados a personajes que trascendieron en sus labores de la lucha. Compañeros, han estado bajo la tiranía del tal Francisco Coppo. Y es momento que le mostremos a ese cabeza blanca que no nos vamos a dejar. Yo, Juan Silvestre, los amantes, los guiaré a la victoria. Le daremos unos buenos catorrazos, una buena zarandeada y entraremos en un periodo de paz, de prosperidad. Así que prepárense para la caída de la dictadura. ¡Mami! ¡Chuchuchúdame! ¡Esto ya se volvieron locas! ¡Digo, locos! ¡Ay, querido televidente! Lamento que esté presenciando estas locuras, pero estuve investigando y resulta que un golpe en la cabeza puede resolver se con, pues, otro golpe. El único problema es que dice que debe ser en el mismo lugar donde fue dado el primer golpe. ¡Ay, espero atinarle! ¡Ay, pero en lo que pienso cómo le voy a dar el seborucazo! ¡Vamos con Odilon el Vallenón! ¡Ay, a ver qué tiene de lugares turísticos para nosotros! ¡Ay, ya! ¡Yúle, pues, mi brother! ¿Cómo andamos de aquí por allá, de por allá, por acá? Pues la revuelta ya se puso buena. Es Mateo de Tarte, repete de loco. Pues para el público bonito de ¿Qué Monstruo? Les voy a contar de algunos lugares turísticos para visitar. Escenarios que están llenos de historias que todo mexicano tiene que conocer, pues. El primero de ellos es del antiguo faro del feo puerto de Veracruz. Es que ese ajolote me cae bien mal, que es de por allá. Hoy convertido en el Museo de la Ciudad de Veracruz. Aquí podrás encontrar esculturas de personas importantes de esta época, así como objetos que pertenecieron a Venustiano Carranza. Otro escenario se encuentra en el Estado de Puebla, perdón. Es que me trapo, nada más acordarme de ese ajolote. La casa que habitaron los hermanos Cerdán hoy en día es el Museo Regional de la Revolución. Su horario de visita es de martes a domingo de 10 a 4 y media de la tarde. Asimismo, un lugar importante que debes de visitar está ubicado en Querétaro y es el Teatro de la República. Sede de muchos históricos, pero seguros no sabías de aquí se realizó la promulgación de la Constitución Mexicana por parte de Venustiano Carranza, pues. El último gran escenario, el Palacio Nacional. Pancho Villa y Emiliano Zapata se encontraron en Xochimilco para dar paso al desfile militar más grande que se ha vivido en la capital del país. Fue el domingo 6 de diciembre cuando ocurrió este hecho. ¡Ahí está mi Paco! Pues estos fueron los lugares que sí van de viaje. Visítenlo pues para que conozcan de nuestra historia. No la anden cantoneando. Y pues me despido porque los catorrasos ya van a empezar. ¡Ay! ¡Qué cosa! Ahora resulta que todos están en mi contra. Esto sí es el verdadero Armagedón. El Apocalipsis Mateítico. ¡Ay! Esto se tiene que acabar de una vez. Mateo, Mate... Digo, 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 este... ¡Juan Silverio! ¡Venga para acá! ¿Qué quieres, Paco Díaz? ¿Estás listo para nuestra batalla despiadada? Pues justamente he estado pensando y midiendo mis fuerzas y pues he decidido rendirme y pues le propongo un tratado de paz. ¡Ah! ¡Con qué cobarde! ¡Pero está bien! ¿Dónde está ese tratado? Este, pues... Pues está justo ahí. ¡Ahí es donde está! ¡Ahí es donde está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Descameleer! ¡Sí, sígalo leyéndolo! ¡A ver qué dice muy bien! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, niños! ¡No hagan traído esto en casa! ¡Ay! ¡Mamá Mateo! ¡Mateo! ¡Mateito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Francisco! ¿Qué me pasó? ¡Ay! ¡Mamá Mateo! ¡Mateito dos amantes! ¿Eres tú? ¡Ay! 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 ¡Pues claro que soy yo, Francisco! ¿Qué estás haciendo con ese boom? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo lo viste? ¡Ay! ¡Con este boom! ¡Este! ¡Ay! ¡Este! ¡El asistente de producción lo dejó caer sobre ti! ¡Sí! ¡Yo te rescaté! ¡Sí! 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 ¡Pero yo soy el asistente de producción! ¡Ah! ¡Pues fue el practicante! ¡Sí! 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 ¡El que le dicen el toro! ¡Sí! ¡Fue ese! ¡Ay! ¡Pero Paco! ¡¿De qué estoy vestido?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Relájate Mateo! ¡Este! ¡Qué bueno que no recuerdas nada! ¡Este! ¡Yo luego te lo explico! ¡Eh! ¡Voy a despedir el programa! ¡Ah! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué! ¡Pero tengo la impresión que tú tienes la culpa! ¡Francisco! ¿Qué pasó? ¡Si vamos a darle de ese borucazo salpaco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cierra el pico, momia cabeza de pera! ¡Este! ¡Mejor! ¡Mejor ya duérmase! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Nada! ¡Tuna roja de Xochimilco! ¡Este! Bueno, amable televidente es momento de despedirnos gracias por sintonizarnos sigan disfrutando de nuestra programación ¡Coman frutas y verduras, Paco! ¡Y el caballo! ¡El bigote! ¡Las canadas! ¡Qué rayos pasó aquí, Francisco! ¡No! 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 Gracias por ver el video.